Hola, hace cuestión de tres meses, dos meses o por ahí, yo tengo mi polona, mi hija la mayor, casada, con una nieta que el Señor lo ha bendecido, que es una bendición. Y yo, yo soy un hombre que delante de Dios, con el perdón de la palabra, me desnudo, me desnudo espiritualmente. Y cuando yo expongo su palabra, lo primero que digo al Señor, que Él me guíe, ¿vale? Y yo hago la voluntad de Dios. Yo no soy un hombre de una palabra, yo tengo el mejor pastor que pueda ver ahora mismo de España, el hermano Lolo, que Dios nos bendiga. Pero, cada uno tenemos nuestra parte del Señor. Y el hecho de que haya estado aquí, es porque Dios lo ha permitido. Para hablarte a ti y llegar a tu corazón. Te voy a contar algo, porque a mí no me da vergüenza, ya os he dicho y he empezado, y voy a empezar bien. No me da vergüenza contar las cosas, anda cuando soy pastor, también hablarlo. Hace cuestión de dos meses, dos o tres meses, yo entré en unos problemillas, como suelen centrar los perfiles de estas vidas, las acciones que hacemos, que cometemos, nuestro comportamiento en Dios y en el mundo, parece que en el mundo no nos importa, pero en Dios, pues hay que pagar muchas veces facturas. Y estoy un día en el mercado, y un hombre inconverso, me pone el coche siempre por allí, por allí, y yo ya le he llamado dos veces la atención, hombre, por favor, a un tierno suyo, hombre, un niño joven, por favor, quita el coche que me toro y tal, y así dos veces, y hasta las tres veces. A las tres veces le llamé ya y se lo llamé malamente. Estoy delante de Dios, eh. Le llamé malamente, le dije, oye, quita el coche. Ya te lo he dicho tres veces, ya te basta. Me hice valiente. El gitano viejo nos escuchó, que su yerno vino y dice, ahora no se quita el coche con unas palabras feas, porque yo no quiero oír unas palabras feas. Me tuve que callar, humillarme, y dije, vale, no se quita el coche. Bajó mi yerno, que es joven, y le dijo, hombre, ¿cómo no vas a quitar el coche? Total, que puede que yo te quito el coche, que al final te quito el coche. Yo provoqué un gran problema en nuestro pueblo. Bueno, pues esto pasó, y estando el otro día sentado en el ordenador, eh, montando lo que se llama el, las, si me acuerdo ahora, las, esto de la zona, eh, las administraciones de la zona, eh, cuando las actas y estas cosas, estaba mi hija por allí, la mayor, y se subió arriba conmigo, y llorando me dijo, papa, quiero hablarte. Pues yo le dije, mientenme a esa turona, y me dijo, mira, ¿dónde está el hombre que yo conocía? ¿Dónde está el hombre de Eos, que se levantaba a las cuatro de la mañana, y se ponía en el comedor y tiraba una manta, y oíamos, y veíamos como los demonios sabían? Qué bonito. ¿Dónde está el hombre que se iba a los mercados, y si hacía falta, se quitaba del mercado para dejar el otro, y se venía, y te llamaban la atención, y te venía, y hemos llorado muchas veces contigo? ¿Dónde está el hombre de Eos, que tantas veces hemos visto, el que ha leído la palabra, el que se ha puesto a orar? ¿Dónde está el hombre de Eos, que yo tengo, tenía por costumbre, y la tengo por costumbre, lo confieso delante de Eos, porque lo seguimos haciendo, que los días que no salimos al mercado, nos sentamos, nos ponemos en una mesa que me gustaría, la jamón de enano, ahí en la mesa, zumo de naranja, de todo, nos hartamos de desayunar, y cuando hemos terminado de desayunar, le he dicho a una hija mía, o a ella, o a la otra, o a mi compañera, o yo, vamos a leer un salmo, y hemos hecho un democional, hemos presentado el día delante de Dios. Dios, ¿dónde está ese hombre, me ha dicho ese hombre de Dios, mi hija? Me tuve que agachar mi cabeza o pillarme, y decirle, lleva razón poronde su papa, abrázate, Dios te ha usado para hablar, el que recisa tiempo es bueno. si te sucede esto vuelve a tu lugar Abraham cometió mucha espontanía se fue a Egipto desobedeció a Dios pero hizo una cosa volvió a Negué a por su jornada levantó el altar le hizo un altar al Señor y le adoró a Dios necesitamos volver a Negué a por nuestra jornada Ecclesiastes capítulo 1 dice hay algo nuevo que no haya sido o algo que haya sido y no sea basada en la filosofía de humanidades hay algo nuevo que no haya sido la ropa que te estás poniendo y que me estoy poniendo hace 20 años se estaba llevando ¿de qué? ¿de qué? ¿le vale al hombre trabajar todo el día debajo del sol y afanarse? tómate lo de la parte del Señor el Señor me dio una palabra y me llevó a dos situaciones son tres pero es muy larga y no la voy a hacer ¿vale? pero voy a hablar de dos situaciones donde puede ser que esté pasando porque yo la he pasado son unas situaciones son unas sombras que se levantan dentro de nuestros entornos espiritual social familiar como marido como mujer como pastor como obrero como candidato aquí no se escapa nadie dice la Biblia que el más pequeño sirva al mayor el maestro cogió la toalla y el lebrillo y le dijo a Pedro ven dame los pinreles Pedro se puso eufórico dame los pinreles que te laves yo los pinreles porque como yo no te lave los pinreles tú no aprendes la lección aprendamos la lección del maestro es el único que te puede ayudar el único que te puede llevar el único que te puede dar en él está la victoria en él está la gloria en él está la vida eterna en él está tu salvación te llames como te llames no hay nadie que te lleve a los cielos solamente la sangre de Cristo ni el pastor ni los obreros ni el pibir ni nadie ni los grandes hombres solamente Jesús te lo daré por eso dijo una palabra yo no he venido a condenar a nadie yo no he venido a condenar al mundo yo no he venido a condenar a nadie yo he venido a salvar lo que se ha perdido tú estabas perdido tú estabas perdida yo estaba perdido y sabes una cosa te hilo con sus brazos nos cogió nos lavó quitó todos los lucios que había en nosotros y nos ha hecho correderos de la vida eterna para qué queremos palabras tan buenas tan grandes que Dios los bendiga más hecho y menos palabras muy bien nos vamos a las casas y después no sabemos confortarnos hay estas dos situaciones son sombras perfiles que situaciones acciones momento que al hombre le sucede el rey David escribe en el salmo 23 y aunque ande vaya en sombra de muerte no temeré mal alguno porque su mar y su callado difundirán al viento él estaba pasando unas sombras pesas malas no era el valle de la muerte eran una sombra de semejanza los demonios se levantan los espíritus se levantan has hecho cosas que no son de Dios has cometido muchas cosas que a Dios no le agrada como yo también la había cometido que te crees que yo porque predique la palabra soy más bueno que tú no aquí aquí el único bueno ser bendito sea Dios y nos vamos a ir a la Biblia para no tardar más en el capítulo de eso hay un pasaje precioso todos lo sabéis hay una historia una situación preciosa en el capítulo 14 versículo vamos a leer el 10 dice la Biblia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel alzaron sus ojos y es aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés no había sepulco en el Cristo que nos han sacado para que muramos en el desierto porque has hecho mal con nosotros que nos han sacado de Cristo no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y el 13 dice y Moisés dijo al pueblo no temáis está firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis seguimos en otra parte nos vamos a primera de crónica y en la primera de crónica en el libro de crónica cuatro hay un joven que ahora lo hablaremos de y dice cuatro nueve diez cuatro nueve y Jave fue ilustre más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Javes y diciendo por cuanto día luz en dolor enfocó Javes al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que Dios lo que le otorgó Dios lo que pidió bendito sea su santo bendito sea Dios estoy temblando hasta la pierna y no tengo quince años ¿vale? es que está aquí Dios cuando vosotros veis un hombre aquí temblar es que está Dios y Dios va a hablar de esta tarde de tu vida los egipcios que tantos ritos ya no lo vas a ver más porque Dios va a hablar a tu pareja el primero parte que hemos visto hemos visto una escena de una sombra para un pueblo muy mal muy mal el pueblo había pasado mucho el pueblo había estado esclavizado como todos sabéis haciendo barro y ahora el Señor a través de Moisés lo había librado y lo había sacado para llevarlo a una tierra prometida Canaán donde Dios allí lo iba a bendecir de una manera es muy especial y ahora resulta que cuando ya salen y han pasado todos los problemas y las circunstancias ahora se encuentran con el mar rojo delante que era el mar de los Jucos se encuentran con los egipcios sobre todo los egipcios lo que se llama el ejército y el faraón en primera persona para matar al pueblo de Israel ahora venía peor de lo que era el faraón ahora se habían revuelto todos los demonios contra el pueblo de Dios para acabar con ello y el pueblo de Dios en vez de acercarse a Dios y el pueblo de Dios en vez de humillarse en vez de pedir la dirección de Dios se levantaron unos hombres líderes unos hombres líderes que empezaron a confesar derrota y cuando un hombre o una mujer se confiesa derrota está abriendo las puertas de Satanás que Dios lo reprenda está entrando en su vida y su plataforma de trabajo y la va a destruir estos hombres líderes que hay en las iglesias estos hombres líderes que muchas veces nos ponemos y queremos y creemos y es más lo confirmamos y quitamos a Dios muchas veces y nos ponemos nosotros delante como si fuéramos el Dios confesaron una derrota confesaron muerte nunca confieses derrota ni muerte porque no vives en el nombre de Dios pues la sombra había llegado el problema estaba ahí había unas circunstancias ajenas a su voluntad se había criminalizado todo el desierto y ahora solamente estaba el mar rojo y estaban los ejidos ¿qué podían hacer? morir ahogado o dejarse atravesar por las espadas de los egipcios con un faraón todavía más enfurecido pero estos líderes se olvidaron que el que manda es Dios de tal manera que cogieron al jefe a Moisés 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 hombre ¿qué has hecho por nosotros? pero hombre tú tú no sabes lo que estás haciendo Moisés tú no sabes ni pastorear tú no sabes muchas cosas tú no te enteras de la mitad Moisés aquí lo único que sabemos somos nosotros los tres o cuatro los cinco o seis los siete o ocho el grupo lo que entendemos si sabemos llevar las cosas pero se olvidaron que al que Dios llamó fue a Moisés al que Dios lo metió en el desierto cuarenta años y lo preparó fue a Moisés no fueron a los líderes mientras ellos escobían las ollas de carne Moisés estaba en un desierto pasándolo mal Moisés estaba preparándose para una plataforma de trabajo que Dios le había llevado y tú y yo entendemos muchas veces las cosas que no vemos ¿sabes por qué? por eso confesamos derrota porque no llegamos al sitio pero cuando llegamos al sitio nos inclinamos de rodilla y le decimos Señor hágase tu voluntad ¡santos Dios! cuando llegamos al sitio cuando nos toca la fibra del Espíritu Santo que llevamos aquí adentro se revuelve ¿sabes una cosa? le decimos Señor perdóname hágase tu voluntad no puedo más ¿qué quiere que vaya por allí? ¿qué quiere que haga por esto? ¿qué quiere que haga lo otro? el otro día le dije a mi compañera vámonos para Portugal que vamos a comprar y ella no tenía ganas dímelo que no tienes ganas y ya está como le dije dímelo pero ella se calla cachapina se calla es buena vámonos para Portugal ella se cayó se montó como una mujer obediente a veces necesitamos a veces necesitamos mujeres que estén preparadas y también nos ensalcen pero también que nos asorten porque la mujer sin el hombre no es nadie te daré una compañera te daré una compañera idónea le dijo Dios a la te haré una compañera idónea y díselo a tu suegra también un salto hombre te lo digo porque esta mañana he cogido yo a mi suegra y la he llevado a verme en autobús alcanza un día así que díselo también bendito sea Dios mira cuando nosotros vemos cuando nosotros vemos vemos oscuridad de tal manera vámonos nos fuimos a Portugal iba corriendo como hoy que me equivoqué de carretera mira que yo llevo ya veintitantos años me equivoqué para allá para acá menos mal que Dios pueda un demonio se arrevesó en la media a la carretera se le agonestó y por la gracia del Señor no nos pasó nada pero el coche quedó todo bochado tuve que decirle al Señor después de que terminó con la policía y dó Señor perdóname porque te tenía que haber preguntado como tantas veces te pregunto ¿puedo ir hoy a Portugal a comprar? ¿sabes qué? yo le digo al Señor mañana quiero ir ¿cómo lo ves? claro muy bien ¿sabes qué? se lo digo y dirá ¿y este hombre fue espiritual? bueno a mí no me importa yo me voy a ir mañana pero yo te voy a decir lo que yo hablo con mi Dios si te hace bien y estos hombres no veían lo de Dios veían la carne y cuando se ve la carne la autoridad de la carne es la que manda por encima de todo se olvidaron que Dios estaba metido en el plan de esa sombra ese problema se olvidaron que Dios es el que manda que Dios es el que ordena que Dios es el que hace las cosas por eso dice la palabra hoy hoy verás cosas grandes hoy la vas a ver espero que la palabra del Señor te haga bien y a partir de ahora canse yo mira te lo voy a decir porque vas a cambiar estaba yo recién convertido y tenía mi hija la bolona la mayor había nacido con el pie así atravesado estaba así una niña chiquitita íbamos a los médicos o todos los mejores pastores que venían aquellos tiempos la niña no seguía me dice una profecía te voy a dar te voy a dar la bendición de tu corazón y que voy a ser asana pero cuando yo quiera venían con los pastores para hablar esto no se puede ser pero que clase de Dios este pero que pues era que yo veía con el corazón humano pero un día vino un hombre un hombre pequeñito un pastor pequeñito que era de una iglesia pequeña que no tenía importancia para mí que para mí que era el panche y la ramona y que para mí estos hombres no tenían importancia pero sabes una cosa le dije a mi mujer y vamos a levantarnos y a ver y yo vamos cuando cogimos a la niña fuimos allí oró por ella la niña igual la niña igual la noche la niña igual y yo vaya 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 los demonios como se manifiestan pero sabes una cosa cuando nos levantamos por la mañana la niña andaba estupendamente los perfumes buenos están invasivos no te importe la olla el contenido de la olla hoy vamos a caer aquí listo llanto manden las palmas para Dios si quieren se levantaron Moisés hombre ¿cómo haces esto? había sepulcros en Egipto mejor es que aquí en un desierto no has tenido consideración que derrotas nunca confieses derrotas nunca aunque te veas con el ojo caído sabes una cosa sabes una cosa ¿por qué? porque dice la Biblia al cristiano todo lo que le acontece es para y dice más adelante Pablo da gracias por todo o sea que todo lo que te está aconteciendo todo lo que te está sucediendo el problema que tiene la sombra que tiene la suerte que no te habla el cuñado que no te habla la mujer que no te habla la vecina que no vendes en los mercados que se están levantando muchos problemas que tiene los negros apuntes de diente todo está permitido por Dios y darle gracias ni un cabello que se caiga y el que se cae Dios lo sabe mirar 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 las aves de los cielos mirar que no trabaja mirar los líos del campo que no trabaja ni ellas ni hacen nada mirarlo pero mi padre que está en los cielos los viste y me la decote no te va a latir no te va a latir no te va a latir más pero quien te crees que es tu padre tu padre Jehová de los ejércitos que nunca conocieron la derrota siempre ha sido victoria bendito sea el nombre de Dios bendito sea el nombre de Dios bendito sea el nombre bendito sea el nombre que los demonios se han chicharren nosotros tenemos allí por allí por Extremadura que hemos hecho un mosquito por Andalucía el estado de Pactón tiendonos una cosa una barra de esas como si fuera un florecente pues mira lo que yo he pensado muchas veces cuando llega un mosquito se va se ha chicharren se ha chicharren se ha chicharren pues sí los demonios aquí lleven bendito sea el nombre de Jesús sí amén amén mirad lo que hoy va a hacer el Señor con vosotros mirad lo que va a hacer hoy Moisés que tienes ahí oye Moisés después de una una le habían puesto la cara coloradita después de que la avergonzaron delante de todo el pueblo después que a Moisés le dijeron no vales para nada Moisés si eres tan tantamudo Moisés pero a ti te crees que eres pero tú que es lo que te crees que porque llevas una iglesia grande que porque hagas esto que porque hagas lo otro que porque seas el hijo de la familia de Antonio pero a ti te crees tú que eres pero se habían olvidado los líderes se habían olvidado las mujeres se habían olvidado el pueblo que apoyaba esa guerra contra el siervo de Dios que Dios estaba con él no sé que tienes ahí o tengo una bala que te diste cuando estuve en el desierto ponlo por la sobrantía y se abrieron los males pon lo que el Señor te ha dado ponlo por obra y verás como el mar se abre verás como se pita la sombra que tiene verás como duermes bien verás como tienes felicidad en tu matrimonio en tu vida con tus hijos pero ponlo en obra ponlo en obra ponlo en obra a partir de ahora no te quejes más nosotros decimos que lo que se quejan son como las ovejas que están en el prado así hace mucha calor ayer estábamos a 45 y por la noche a 38 grados no dormíamos por eso digo yo tan bocas cosas pero no te digo por una camisa y por allí las ovejas cuando están en la calor están así cogiendo la cabeza y salta una y salta la otra ¿cómo ves tú? esos son los que se quejan no te quejes más tienes a Dios conmigo tienes a Dios en tu hogar tienes a Dios en tu familia tienes a Dios que te guarda cuando conduce tienes a Dios que te lleva al empleo tienes a Dios que te está bendiciendo tienes la salvación de tu alma tienes un hogar tienes unos hijos pero tienes lo que quieres más tanta queja tanta queja estos líderes que Dios los bendiga porque necesitan como el siervo de Eliseo no ven las cosas pero hola oh Eliseo veía los ejércitos de los cielos y que es que el pobre no podía ver más su corazón estaba en andale todo lo que iba a traer aquel bendito sea Dios y se levantaron y se levantaron y dijeron y dijo mirar mirar vamos a leerlo con vuestro permiso un poco más mirar Moisés dijo al pueblo no temáis está firme mire el justo está firme si te crees un hombre justo si te crees una mujer justa mira está firme pero si caí el justo siete veces lo levantará el Señor Pablo creía que era justo estaba haciendo la justicia que él creía yo también creía porque era cristiano católico romano apostólico y encima lo fastidaba lo que no quiero contarlo pero yo me he convertido al Señor por culpa de la cachapina de mi mujer porque yo era ella estaba viniendo al culto y yo no y me maté con ella me maté con ella pero sabéis que buenas matanzas ha salido de ahí ha sido una bendición 25 años de matrimonio dos hijas una bendición mátate con cualquiera por las cosas del Señor para defender las cosas y para crecer en el Señor mira está firme y ves la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los ejercicios es como si te hablara Dios una profecía ¿para qué quieres más profecía? porque los ejercicios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis nunca más vas a ver cuando tú confieses mi historia en el nombre del Señor el problema que tienes se va a abrir el mar rojo se va a abrir que no vendes en los mercados pues será Dios que te está probando que discutes mucho con tu compañera examínalo a lo mejor es de Dios que Dios está golpeando en tu corazón y te está trabajando en tu vida porque no hay nadie mejor que te conozca que ella o al contrario Él te está golpeando con tu familia con tus hijos mirad qué detalle de mi hija la oración de un hombre tiene mucho poder de tal manera que nos vamos ahí a la otra parte y vemos y vemos la oración de este hombre Jave nuestra situación malísima si el pueblo de Israel era mala la situación el mar rojo Jave lo tenía peor su madre ya lo maldijo del dolor le puso Jave porque había nacido en un dolor ojalá las iglesias del Señor cuando den a luz sientan el dolor que sintió esta mujer porque hoy parece ser que las iglesias cuando dan a luz en los hijos no tienen mucho dolor por eso pasan muchas cosas y Jave hizo una oración pero ¿sabes una cosa? Jave había nacido en los tiempos de los jueces uno de los peores tiempos de los tiempos de los tiempos de los tiempos de los tiempos donde la administración y el mandamiento y el cumplimiento del hombre estaba y se hacía todo lo que el hombre mandaba este joven había nacido y su madre ya la había maldecido sus hermanos no los querían era una de las familias de las estirpes de Judá y sabes una cosa que me llamó la atención por eso el Señor cuando tú no ves cuando tú no ves como los líderes no vemos las cosas el Señor te abre los ojos y los ve yo como había confesado mi derrota pero ahora me había humillado delante de Dios y había hecho tanto mal y mi hija me había hablado me puse a leer la Biblia y habréis visto muchas veces los obreros si hay alguno habían visto muchas veces que el libro de las crónicas hay nueve capítulos hablando de la genología de todo el pueblo de Israel de la tribu de Israel de los doce ¿cómo puede ser que tú te pares ahí? pues el Señor me llevó me paró pero a mí me paró porque tenía necesidad pero que también lo hizo con Edras Edras cuando estaba escribiendo lo que se llama la genología del pueblo de Israel los nueve capítulos António tuvo a la madre el António nació del otro el otro nació del otro el Taino para allá para acá y esto nueve capítulos te puedes ser loco y el Señor le dijo ¡eh! ¡erra! ¡párate ahí! ¿cómo sé yo? ¿qué te vale? no quiero ir a más tanta genología que hay ahí un joven un joven que me ha hecho una oración y me ha roto el corazón hay las oraciones cuando se ponen delante de Dios los dineros no cambian el corazón del Señor las familias buenas no cambian el corazón del Señor por ser quiseas por ser guapa por ser guapo por ser buen mozo por ser joven por ser anciano lo que tú quieras no conmueve el corazón del Señor pero ¿sabe lo que conmovió y le dijo a Edras? ¡eh! ¡párate ahí! y se paró Edras y escribió la oración de un joven un joven que estaba pasando por unas sombras malas su familia no lo quería era el despreciado su madre la había maldecido pero hay algo muy grande y muy bueno cuando la gente te matía ¡Dios te lo admite! y se paró Edras y escribió la oración y el joven me llevó al Señor me hizo tanto bien que desde entonces cogíme y metí en el ordenador escribí la oración me levanta por la mañana ¡pá! me peco con la oración que lo he puesto en frente lo he escrito me voy al bate al servicio perdón perdonadme que ya que he hecho el término me voy al servicio ¡pá! la oración de Javier me voy al comedor la oración de Javier me voy a la cocina a desayunar y a ponerme bien la oración de Javier me voy al pasillo la oración de Javier me levanto por la mañana con la oración y le digo ¡oh Señor! si me bendigieres y extendieras mi territorio y tus manos tuvieran conmigo y me ayudaras y me libraras de lo malo ¡apréndetela de corazón esta noche! ¡chachimén! que te la prendas y la cuelgues y la pondras en los lugares de tu casa para que Dios te bendiga y los demonios y las otras desaparezcan ¿sabe por qué salió esto? por mi mal comportamiento me cogió un espíritu y yo de eso porque me encanta meterme con ello me cogió y me puso durante una semana que me levantaba a las 4 de la mañana pero no hora a decirme que me saliera a la calle que me fuera se me metía por aquí por los nervios por aquí por el estómago de tal manera que tengo un hermano que todos lo conocéis los ancianos sobre todo nuestros hermanos Luis de Huelva le dije mira lo que me está pasando vente pa' aquí tío tú vente pa' aquí si que yo que aquí vente pero primeramente me puse delante del Señor y los demonios salieron ¡amén! ¡oh! si tú me bendigieres cuando hacemos una oración al Señor de corazón cuando nos podemos de rodilla delante del Padre y decimos papaito abrázame y sientes como una mano un calor empieza a entrar por ti y empiezas a llorar empiezas a hablar no sabes lo que estás haciendo pero es el Padre que te está aquí distraído porque ha escuchado la oración en los cielos pero ¡ay! si somos como aquel publicano Señor yo 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 la filosofía primero yo esa filosofía de humanidades que Pablo le dice a los colosenses mirar que nadie se engañe por medio de hueca filosofía tradición es costumbre de hombre y esa filosofía yo yo como dijo el publicano yo adoro yo oro yo tiempo yo ayudo yo hago todo pero había allí un publicano había allí un publicanillo que no tenía fuerza de parar pero dijo Señor se propició a mí ese hombre estaba confesando que no era nadie ese hombre se estaba humillando delante de Dios y cuando un alma se humilla delante de Dios Dios no mire más de medio que deja su trono bajar y está contigo y bendecerte ay si tú me bendijeras que oración nueve capítulos hablando de la herenología de los grandes hombres de la triunfa nueve capítulos y sabes una cosa Jaden Jaden perdón madre me me ha ido allí con la boleta que buenas sombras tenéis pero Jaden ¿sabes lo que fue? Dios le otorgó lo que pidió de tal manera que creció de tal manera que creció que una ciudad llamada que dado algo de Jaden no me acuerdo bien fue su nombre y sabes una cosa los fariseos que acusaban a Jesús nació de la escuela de Jaden porque Jaden fue el que fundó la escuela de los escribas aquellos hombres que había y erudito cuando una oración de una persona llega al corazón del Señor el Señor te dice no te preocupes hija mía yo doy fuerza al cansado y multiplico la fuerza que no la hicieron sí señor amén gracias te va a hablar Dios aparte de lo que te ha hablado con su palabra y te voy a leer una profecía de parte de Dios para ti amén gracias espérate si no se ha ido de aquí dice el Señor los muchachos se fatigan y se cansan las jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como la sáquina correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán te lo voy a volver a leer pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como la sáquina correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán que profecía te están dando los que esperan que estás esperando que tu oración sea respetuosa los que esperan en Jehová los que esperan en Dios los que están humillados los que no se han levantado no han dicho nada está bueno no entiendo al pastor no entiendo a esta gente no lo entiendo no te entiendo Señor no te entiendo no sé que lo que estás haciendo pero todo lo que a mí me acontece es maravilloso gracias Señor porque estoy esperando en ti y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas tendrán nuevas fuerzas levantarán las alas como las águilas ¿estás esperando en Dios esa oración que has hecho? no me esperan Dios amén amén padre mío ¿sabes una cosa? esta palabra te la digo yo de la parte del Señor porque Dios me la ha puesto en mi corazón guarda silencio y calla le dijo el Señor al Rey David en el Salmo guarda silencio y calla guarda silencio si estás esperando en el Señor no te levante ni confises derrota ni muerte espera en Jehová amén espera en tu Redentor amén espera en tu Jesús espera en tu amigo espera en el que un día te llamó y te sacó del muladar de tus maldades y te ha traído y ha lavado tus ropas con la sangre preciosa y te ha puesto y te ha puesto una ropa limpia para hacerte corredero de una vida eterna y los que esperan en Jehová esperan Dios esperan Dios porque Dios va a hacer contigo hay una de las sombras peores que ha podido y pudo pasar un hombre y la pasó nuestro maestro dice la Biblia que estaba en el huerto de Jesucristo ahí él veía ya lo que se le estaba acercando ahora eso sí era una sombra eso sí que era un problema no lo de los líos